Música Para cuidar nuestro medio ambiente debemos de no gastar tantas bolsas Cartones, vasos, desechables, objetos que los reutilicen Las personas son muy respetuosas porque no saben como cuidar el planeta y pues en un futuro nosotros vamos a tener un planeta dañado La gente es grosera y malagradecida porque sabiendo que tienen el tanque al frente tienen la basura en el piso, en el agua Yo para cuidar el planeta no tengo que botar basura a la calle Yo le diría a las personas que botan basura que no hagan eso Tendría que poner un retero no prohibido botar basura en el mar Cuidar el planeta, la naturaleza Yo no quiero que sigan dejando morir a los pescados, a las iguanas y a los pájaros Entonces hay que cuidar mucho de los animales, las plantas, todo para que nuestro mundo sea cada vez mejor Sembrando más arbolitos y a los perritos abandonados puedes buscarle familia Yo le diría a los niños cuando los animalitos están en la calle, les cuiden, no les peguen, los lleven a un espacio más libre Y decirle a la gente mala que por favor no tiren más petróleo en el mar También puede matar hasta los abuelitos, a los viejitos Sigue viendo Mi Señal Y visita MiCenal.tv ¡Suscríbete al canal!